Un camión de carga tipo Torton y la unidad 12 de la Ruta 17 del Transporte Público protagonizaron un aparatoso accidente vial en la intersección del Boulevard 18 de Noviembre y la Avenida 16 Oriente en la ciudad de Puebla. El presunto responsable fue el conductor de la unidad pesada, quien se pasó el alto, luego de que supuestamente manejara bajo los efectos de alguna droga. Pasajeros narran el susto que se llevaron. El chofer venía bien, no venía ni nada. El que venía bien, el que nos chocó, se pasó el alto. Creo que sí venía drogado, al parecer, creo que lo bajaron. Yo venía sentado haciendo música, pero cuando menos volteé ya habían chocado. Yo venía en la parte de atrás, entonces me fui para enfrente. Pero lo que sí se pasó, el semáforo fue el de la camioneta. Y pues sí, todos aventados, todos encimados, todos. Una de mis hermanas fue la afectada, de hecho ya la llevaron al seguro para que le dieran atención médica. Éramos como 40. De esos 40, todos encimados, íbamos parados, íbamos todos sentados. Y pues sí, todos nos fuimos a encimar, uno a otro. ¿Susto que se llevaron? Sí, la verdad sí, ahorita estoy así como que tengo taquicardia. Cuerpos de emergencia, entre Protección Civil Municipal, agentes de tránsito, bomberos del Estado y paramédicos de suma, acudieron a la zona para atender la emergencia. Al menos cinco pasajeros con lesiones consideradas fueron los atendidos, incluido el chofer del transporte público, quien recurrió a un bolillo para el susto. Me duele la espalda y la corte de la cadena. Es que lo que fue así, entonces yo venía así sentada, así para atrás. ¿Qué recuerda? Bueno, yo no nada, como venía yo siguiendo para acá. Yo vi que pasaron, pero la gente empezó a gritar que nos va a pegar, nos va a pegar. Y cuando vi, está en caso para atrás, entonces me empezó a doler la cadena y la espalda. Nos llevamos un buen susto, pero pues nos encontramos bien. La que recibió el golpe fue mi esposa, pero la verdad hay gente que sí recibió golpes de mayor gravedad, porque venían del lado donde fue el impacto. Hubo varios lesionados, hay varias personas. Mi esposa recibió un golpe fuerte en el pecho, en la rodilla, y hubo personas que sinceramente ya se fueron. Hubo niños entre ellos que recibieron golpes en sus mandíbulas, en algunas otras partes del cuerpo. El operador de la unidad pesada y presunto responsable fue asegurado por policías municipales para iniciar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. El fuerte accidente vial generó tráfico pesado en ambos sentidos, por lo que fue necesaria la intervención de los agentes de tránsito municipal para evitar otro incidente. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.